Más ciencia. La entrevista. Ya estamos en la sección de la entrevista y el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos en Radio IPN a nuestros colegas de el CIMBESTAF. Y más en específico nos acompaña la doctora Giselle Galván, quien es investigadora del núcleo básico de posgrado y pertenece a las redes de sistemas inteligentes del CIMBESTAF. Bienvenido, doctora. Gracias, muchas gracias por la invitación, Enrique. Nosotros estamos inmersos en las telecomunicaciones, desde nuestro celular, desde los avisos que le están dando a los sistemas que están controlados en toda la ciudad, semáforos, registro del clima, seguridad, etc. Las telecomunicaciones están prácticamente en todo y si se caen, incluso pueden generar problemas muy graves hasta quedarnos sin comer porque necesitamos comunicarnos para andar llevando los alimentos. Entonces, por eso que se requiere de personal altamente calificado para poder desarrollar estos sistemas e incluso generar nueva tecnología. Llámese cuando empezamos con la tecnología 3G, 4G, 5G y se está hablando ahora ya del 6G, que prácticamente pues es la banda ancha de los celulares que nos va a permitir hacer muchísimas cosas como aplicaciones en estas telecomunicaciones. Pero esto no sale meramente por generación espontánea. Se necesitan los laboratorios, el personal, la ciencia básica y también el conocimiento de la tecnología existente. Esto implica pues tener a los centros y a las escuelas que generen a todos este recurso altamente calificado y necesitamos las ingenierías, necesitamos los posgrados y en ese sentido el CIMBESTAP está teniendo este tipo de formación. Platíquenos un poquito qué están haciendo en el CIMBESTAP, tanto en formación de recurso altamente calificado, pero también de desarrollo tecnológico e incluso también de ciencia básica porque no hay ciencia básica sin tecnología y viceversa. Es correcto, es correcto, sí, muchas gracias Enrique. Efectivamente en el CIMBESTAP dentro del Departamento de Ingeniería Eléctrica, en la opción de comunicaciones, creamos una orientación que se llama Redes y Sistemas Inteligentes. Empezó el posgrado en 2019, en septiembre, sí, con un estudiante de maestría que ahorita ya se graduó, ya está haciendo incluso su doctorado, ¿verdad? Entonces, como bien señalas, las telecomunicaciones son muy importantes. Me parece que con la pandemia quedó más que evidente, si no hubiera habido comunicaciones, una infraestructura sólida de las telecomunicaciones, no sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Con todo el trabajo a distancia, etcétera. Eso es por ejemplificar algo, es más allá de nuestros sistemas celulares, también tenemos los satélites, tenemos las microondas terrestres por fibra óptica, tenemos cables submarinos, la telefonía básica, etcétera. Con el paso de los años vino una conjunción, precisamente también con los sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, debido precisamente a la demanda que hay de cubrir esta necesidad de los sistemas autónomos y cooperativos, entonces viene esta conjunción de estas dos áreas. Entonces, nosotros, algunos investigadores, consideramos que es importante atender estas demandas y formamos precisamente este posgrado, ¿sí? Entonces, la idea es formar estos especialistas con alto nivel de enseñanza, ¿sí? Para que puedan atender estas necesidades del país, ya sea dentro de la formación académica, que hagan otros estudios, que continúen con sus programas de doctorado, o que trabajen en la industria, que trabajen en el gobierno, ¿sí? O que incluso pueden hacer consultorías, ¿no? Entonces, esto es muy amplio, o sea, no es nada más a nivel académico, es efectivamente pueden hacer algunos desarrollos tecnológicos. Tenemos experiencia en redes de sensores, hicimos algunas cuestiones, por ejemplo, para Comisión Federal de Electricidad, en un laboratorio que tienen en Irapuatu, ¿sí? Donde se instaló una red de sensores, entonces, y que estas se forman de manera cooperativa y autónoma, o sea, quitas un sensor, pones otro, etc., y solita se va reconfigurando. Entonces, es darle precisamente esta parte de inteligencia a las redes. También, por otro lado, como señalas, esto que viene ahorita del 5G, que ya se está instalando en varios países, incluyendo en México, va a requerir la componente de la inteligencia artificial. Si pensamos nosotros, los grandes volúmenes de información que están circulando en las redes de información, pues, de alguna manera hay que procesarlos, almacenarlos, transmitirlos, y las técnicas de inteligencia artificial se van a requerir para esto. Y esto viene hacia lo que se está proyectando para el 2030 del 6G, efectivamente esta sexta generación, que va a tener mayores capacidades. Ahora, en las telecomunicaciones actuales, ya no hablamos nada más de las comunicaciones entre humanos, sino también entre dispositivos, entre máquinas, etc., que es de los paradigmas que se está considerando para el 5G. Entonces, no es nada más más ancho de banda, más velocidad, que eso es lo que todos queremos siempre, sino que también, precisamente, lograr estas capacidades que las máquinas entre sí ya se comuniquen, hagan tareas. De hecho, lo están haciendo. Nosotros, como humanos, ni cuenta nos damos, pero sí ya es algo que está pasando, ¿verdad? Y otra componente que tiene el 5G, por ejemplo, es reducir la latencia. Esto viene, por ejemplo, para los vehículos autónomos, que también en varios países ya se están probando. Nosotros encontramos en México también algunos vehículos con algunas capacidades para evitar choques, que no te permiten que te cambies de carril si consideran que no, cuando se estacionan solos, etc. Entonces, ya se están probando todas estas cosas para dar esa autonomía y dar esa inteligencia a las diferentes aplicaciones que tenemos los seres humanos. Y dirá el radio, escucha eso de latencia, ¿qué es eso? ¿No? ¿Es mi pulso cardíaco? No, no, no. Es importante que lo que está abordando la doctora se resuelva, porque conforme van entrando estos vehículos, no voy a decir marcas, a menos que nos apoyen aquí en Radio PN, ¿verdad? Que están manejándose solos, pues la reacción tiene que ser lo más rápido posible en el cambio de carril. Y dos, tres segundos de retraso en esa señal, dependiendo la velocidad, puede significar la vida. Entre más velocidad tengas, pues la aceleración que tú necesitas, el frenado va a ser mayor. Entonces, pues es como dicen cuando se te cae algo y lo agarras rápidamente, que tienes reflejos buenos. Pues esos son los reflejos del vehículo prácticamente. Entonces, eso se hace a través de la comunicación, a través de estos dispositivos, como puede ser el celular. Doctora, ¿qué están desarrollando actualmente? Porque es interesante escuchar sobre este tema en general y que ustedes están formando a este tipo de personal. Pero también hay investigaciones. Digo, los que tenemos la oportunidad de estar en un programa de posgrado, pues va sobre una línea de investigación. ¿Qué líneas de investigación que están desarrollando? Porque a lo mejor algún radioescucha o algún estudiante de aquí del Politécnico dicen, wow, eso a mí me interesa, me encantaría yo especializarme en eso. Pueden acudir a ustedes, pero ¿qué hay allá adentro? Sí, claro. Sí, nosotros, por ejemplo, una parte de las comunicaciones que es muy importante es la codificación. Probablemente, a muchos de las personas de la audiencia han escuchado códigos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, hay algún tipo de código que son para corregir, detectar errores, etcétera. Y bueno, eso se conoce ya en el argot específico de codificación de canal. Por ejemplo, uno de los chicos que están haciendo ahorita su posgrado, particularmente en el doctorado, está trabajando con un tipo de códigos especiales basado en redes neuronales para aplicaciones justamente en esta codificación de canal. Y esto es lo que se está pidiendo en estas redes 5G y hacia donde va, hacia 6G, ¿verdad? Y mucho también es lo de reducir esta latencia que estás comentando, que estábamos compartiendo esta información, que es reducir ese tiempo de respuesta, ¿verdad? Entonces, para eso es una de las cuestiones. Otro aspecto que es muy importante en las telecomunicaciones, que no funcionarían las cosas si no hay, es la sincronización o la sincronía. Entonces, también ahorita se está haciendo una tesis de maestría en ese sentido de cómo aplicar algunas técnicas, en este caso de aprendizaje reforzado, para cuestiones de sincronización de reloj. Estamos proponiendo también algunas cosas para redes de sensores, de cómo se tienen que trabajar para, por ejemplo, ver las cuestiones de las huellas de carbón. Entonces, precisamente decimos, bueno, si tenemos una cierta configuración de redes de sensores, ¿qué tanto crece o disminuye la huella de carbón para esa red? Entonces, es hacer eficiente, finalmente, el uso de las tecnologías. Otra cuestión es, por ejemplo, para radiopropagación. Por eso lo que estamos comentando fuera del aire, de que si mueves la antena para un punto o para otro punto, ¿qué es lo que pasa, verdad? Entonces, hay técnicas para predecir cómo es el canal de propagación. Y entonces, algunas técnicas de inteligencia artificial vamos a probar en otra tesis de maestría, ¿sí? Con mediciones de campo para ver cuáles se acomodan mejor para predecir algunas condiciones de propagación. Esos son algunos ejemplos de algunas tesis que estamos trabajando y proyectos de investigación. Este tema es muy interesante porque aquí tenemos a expertos en ese sentido con nuestros ingenieros aquí de CIME. Y está también el reto, doctora, de que cada vez tenemos más dispositivos que se conectan a través de radiofrecuencias, microondas. Y cada vez necesitamos más y más y más. Y parecería que el espectro es infinito, pero cada vez es menos. Y aquí ya lo hemos sufrido en Radio IPN porque queremos establecernos en otras partes de la República. Y nos dicen, ya no hay frecuencia, está saturado el espectro. ¿Ustedes están trabajando también para solucionar ese tipo de problemas en el desarrollo tecnológico de la saturación del propio espectro electromagnético? Sí, claro. Ese es un problema, efectivamente. Y como bien dices, algunos podrían pensar que el espectro es infinito, pero no. El espectro radioeléctrico, que es parte del espectro electromagnético, es un recurso finito, en realidad. Y bueno, yo siempre les digo a los estudiantes, a ver, si ustedes sintonizan una frecuencia de radio y van en su carro y salen de la ciudad, se van a dar cuenta cómo va disminuyendo la señal de esa estación y de repente va entrando otra señal conforme se están acercando en principio a esa otra estación. Entonces, la reutilización de frecuencias es algo que ha existido desde siempre, desde que se empezó a generar algunas frecuencias, precisamente las radiodifusoras a principios del siglo XX fue cuando empezó este tipo de servicio. Entonces, a lo largo de todo el mundo se están reutilizando las frecuencias. Ese es uno de los principios. La telefonía celular, por supuesto, es uno de sus conceptos y la reutilización de frecuencias. Entonces, pero el tema es cómo hacerlo sin que haya interferencias, ¿verdad? Ese es uno de los puntos. Otro aspecto es, por ejemplo, ahora cuando se liberó hace algunos años alguna porción del espectro en la banda de 700 megahertz, que se liberó algunas cuestiones de televisión, entonces todo mundo empezó a, bueno, yo quiero aquí también, etc. Entonces, es estar buscando algunas técnicas, algunas cuestiones digitales que entraron, permitieron precisamente reutilizar esos canales metiendo más señales dentro del mismo canal. O sea, cuando pasamos de lo analógico a la digital, se permitió hacer eso. Entonces, efectivamente, también estamos haciendo algunas investigaciones para cómo reducir y mitigar los efectos de algunas interferencias y tratar algunas cuestiones, y esto cae en el campo ya de la compatibilidad electromagnética. O sea, no interferir a otros, pero que no nos interfieran también. Entonces, poner una estación de radio, ustedes lo experimentaron, no es nada más me pongo a radiar. O sea, tengo que cumplir con las normas, ¿sí?, del país. Y si estamos en alguna frontera, precisamente hay que ver que no interferir también para que no se vuelva un problema internacional. Ya nos pasó. Ya nos pasó en el caso de que queremos instalar una ahí en el nuevo centro que está en Tijuana, y pues tenemos que platicarlo con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un tema complicado. Sí, es correcto, pero bueno, se puede hacer, pero hay que hacer los estudios, precisamente, y ahí entran las cuestiones de radiopropagación, que estamos trabajando también nosotros ahí en la sección de comunicaciones, y que estamos metiendo algunas cuestiones de sistemas inteligentes para abordar estas problemáticas. Sí, y ahorita que se está dando el tema del 5G, que está muy cercano a también a la conexión que están teniendo los sistemas de navegación de los nuevos aviones, pues generan este tipo de temas, ¿no?, que está sujeto a investigación. Sí, es correcto. Quizás muchos piensan que cuando se dice, bueno, tienes estas bandas de frecuencias, en realidad tienes algunas porciones de la banda, no es un continuo de todas las bandas, ¿verdad?, porque precisamente hay que verificar lo que tienen otros servicios, como los aviones, los GPS, etcétera. O sea, los barcos también pueden tener algunas frecuencias, algunas bandas. Entonces, hay sistemas que ya tienen autorizados a trabajar en algunas frecuencias, entonces se tiene que hacer estudios de eso. O sea, yo estuve yendo hace como unos cuatro años a algunas reuniones en el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, había alguna discusión de la banda ya acercándonos a las milimétricas, ¿no?, o sea, por ahí de los 30 GHz, ¿sí? Entonces, algunos operadores de microondas y de satelitales decían que no se permitiera, por ejemplo, que los operadores de radio móvil celular terrestre se les asignaran, ¿no?, porque los iban a interferir, etcétera. Estaban en esas discusiones, ¿verdad? Entonces, son cosas que sí se tienen que revisar. Pero bueno, o sea, el espectro está saturado, pero hay una frecuencia que es muy interesante, o sea, porque conforme nosotros vamos subiendo en las bandas de frecuencia, logramos mayores anchos de banda y logramos mayores velocidades. Pero bueno, desarrollar la tecnología, la electrónica en esas bandas tiene su chiste, pero se puede hacer. Hay muchos estudios, hay muchos artículos de investigación que muestran cómo se hacen algunos circuitos, etcétera, ¿no? Pero más arriba de las milimétricas están los Terahertz. Entonces, que ese está por debajo de las señales de luz, etcétera, de las ópticas, ¿sí? Y que nos pueden dar algunas soluciones a cortas distancias y nos pueden dar mucho ancho de banda, ¿sí? Eso se ocupa también, por ejemplo, para algunas comunicaciones en el espacio, ¿sí? Entonces, permiten hacer algunas cosas, transmisión de imágenes que ocupan mucho espectro. Entonces, se puede hacer esas frecuencias y son cosas que estamos impulsando también en este posgrado. Ojo, amigo Radio Escucha, porque también a través de la luz, que le llamamos luz visible, porque es lo que podemos captar del espectro, también se puede transmitir información. El Wi-Fi ya lo están conectando a través de las lámparas y se viene la comunicación del futuro a través de los pulsos láser. Entonces, hay mucho de qué platicar, doctora. Desafortunadamente, el tiempo es corto aquí en la radio. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. ¿Nos puede dar los datos de la invitación para este posgrado? Claro, claro que sí. Ahorita nosotros la convocatoria la tenemos abierta para la maestría, ¿sí? Vamos a hacer unos exámenes de admisión en la primera, segunda semana de agosto de este año. El del doctorado, el programa está abierto todo el año. Pueden enviarnos su solicitud, etcétera, un correo. Sí, nuestro correo para información es rsi-info arroba sinvesta.mx. Nuestra página web es ie.sinvesta.mx diagonal comunica-medio rsi. Y si no lo anotó, que entren a la página del Sinvesta, porque siempre están las convocatorias. Exactamente. Si buscan en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, ahí nos van a encontrar en la sección de comunicaciones, en la orientación, redes y sistemas inteligentes. Muchísimas gracias, doctora Giselle Galván, investigadora del Núcleo Básico del Postgrado en Redes y Sistemas Inteligentes. Del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias. Gracias.